Ahí tenés razón Y los Oscars van a existir por eso Muy bien Porque hay mucha guita ¿Qué estrenos tenemos Chacal? Tenemos estrenos que los voy a llamar lo que los Oscars nos dejó Y que no lo hablamos la semana pasada cuando hicimos la previa Que únicamente nos concentramos en las películas nominadas Ahora voy a ir por tres categorías ganadoras Que no solemos hablar mucho aquí en este espacio Tratá de que le guste a quien ya sabe eso Ah, está Una recontra así Porque se ofende Una recontra así Una me va a escupir Y la otra No, porque hay COVID No, ya está Ya me hice el test Y la otra no lo sé Empiezo por la que no sé Que ganó mejor corto Mejor corto dura media hora Bueno, si es dramón Pero es corta Ponele El tema es que a Ceba Bueno, no lo voy a nombrar Bueno ¿A Ceba qué? Decilo No, no, no Yo no te quiero censurar No, otro sí No pienso como vos Pero daría la vida para que te puedas expresar Perdón, Chucky, sí Eso se puede La democracia se trata No se trata de eso Voy con dos extraños distantes Two distant strangers Se llama 32 minutos Me copa 30 o 32 32 minutos Bueno 32 minutos Bueno, pero hay créditos Qué sé yo No, no, está bien 32 minutos El tiempo exacto Es largo para corto igual 32 Es largo para corto Tiene que durar menos de 40 por regla Claro, pero te están ahí Para un corto es largo Bueno, pero la regla 15 como mucho 7 minutos 8 minutos Tiene que ser un corto Bueno, 32 minutos Bueno, 32 minutos Y es una especie del día de la marmota Otra vez Sí Bueno, se ha convertido en un subgénero en sí mismo Eso te molesta No, me encanta esa película que no se acabó tan bien Bueno, se ha convertido en un subgénero en sí mismo Que se llama Time Loop Que es cuando gira todo el mismo día Y ahora cuando les cuente de qué va Van a hacer Y algo que pasa todo el tiempo No, sí, pero van a hacer Por esto que sucedió el año pasado La película de Tom Cruise ¿Cómo se llama? Cocktail The Age of Tomorrow The Age of Tomorrow también es Es eso, sí, exactamente Palm Springs Palm Springs también, peliculón Feliz Día de tu Muerte Bueno, hay un montón Nuestra vida en el último año y medio No, eso no No, nuestra vida Ah, sí, también Ahí tenés razón El mapa de los detalles perfectos Que ya lo hemos hablado Bueno Este cortometraje ganador del Oscar Justamente al mejor corto Trata de un... Arranca una pareja Que en realidad después Nos enteramos que no es pareja Que habían tenido su primera noche juntos Noche de sexo Hola Una cita Una pareja afroamericana Y lo resalto porque es importante para la trama Él sale... ¿Por eso ganó? No Decime la verdad Un poco así Pará, un poco así Escuchen un segundo más Él sale a la calle Se fuma un cigarrillo de esos armados Se le acerca un policía Blanco Muy racista ¿De qué es ese cigarrillo? No, es tabaco ¿Qué tenés en la mochila? No, ¿por qué vas a revisar mi mochila? Ya cambié ahí Forcejeo Y lo tira al piso Aparecen otros policías Y lo asfixia Y muere De la misma manera que muere George Floyd ¿Se acuerdan de lo que fue noticia El año pasado? Corte A Después que muere Se despierta Lo mismo Pensando él Estoy viviendo No salgas a fumar Un déjà vu Bueno, exactamente Sale a fumar Lo mismo Le pegan un tiro Y así Vamos viendo Como va muriendo De diferentes maneras Él ya Esquivando la muerte De alguna manera Hasta que finalmente Lo agarra Y él Cuando llega a la vez Número 100 Cuando llega a la vez Número... ¿Cómo te gusta se llama? En 30 minutos Meten 100 ¿Cómo te gusta? No, no Menos Nos muestran poner que 6 Como el oso Figueredo El chiste Cuando llega a la muerte Número 100 Decide encarar De manera diferente Que es tener una charla Bien Con el policía Y ver que los unía Y ahí es donde reside tal vez Y ahí queda bien parado El hombre blanco La magia La película termina así La magia de esto Y no quiero espolear más No, ya espolear Es realmente muy bueno Merecedor de su premio Me voy al otro Sí, Juli No, una que se pongan de novio Bueno, me voy acá Acá, Juli Directamente Tapate los oídos Si querés Se llama Es el corto Corto animado La anterior es la que no estaba tan mal Exacto Que lo matan de 19 veces Hasta que charlan 99 Bueno Este corto animado 12 minutos dura El corto animado Ganador del Oscar Ahí es lógico Un corte de 30 minutos Es una locura Una locura Casi feliz Duraba 30 minutos Cada capítulo Nunca lo presentamos como un corto No, es una serie Se te escapaba de las manos Bueno Voy con este Tomo falopa, tomo falopa No, en este capítulo no Voy con este Que se llama Si algo me pasa los amo Se llama el corto ¿De qué se trata? Corto animado Arranca Y vemos a un matrimonio de mediana edad Oblap Tristes Oblap Oblap No, no, pero como que pasó algo Y te das cuenta Que tenían una hijita Que murió Ahí sí No, ahí sí Ahí me bajo Acá soy yo, ¿no? Acá era yo Tenían una hijita que murió Y se trata Sobre una de estas grandes calamidades En Estados Unidos Que son los más shootings En los colegios Cuando entra algún loquito Bueno Se trata Gira en torno Alrededor de eso Me refiero verme los pies 32 minutos ¿Y esa ganó? Sí, ganó Mejor corto animado Me destrozó el corazón No pude dejar de llorar Como 5 minutos Después de que termine el corto Y eso que vos sos una heladera Qué bueno el arte Está hermosamente construido La animación es muy simple Tipo Hecho como Con ¿Cómo explicarlo? Como si fuesen bocetos ¿No? Y es todo blanco y negro Salvo algunas cosas en color Que resaltan Porque suman Para lo que es La historia Y la narrativa Están avisados Son 12 minutos De que te pegan Una piña en la cara Pero es muy bueno Es muy bueno Y los directores Que hicieron esto Tuvieron muchos meses De consultoría Con diferentes asociaciones Que hay de padres del dolor En Estados Unidos Que perdieron a sus hijos De esta manera Y es un homenaje También Y una apuesta Para concientizar Y para recaudar También fondos Como cuando dicen Tu equipo jugó Muy bien Pero perdió ¿Sabes? Yo no voy a hacer ningún comentario Está bueno que rescates esto No voy a hacer ningún comentario ¿Cómo salió el partido? Bueno Perdió Y cierro Y cierro con esto Que es para Así ensanchar un poco el corazón Que es muchísimo más lindo Juli Este mirá Solo le pegan a 7 bambis Bebé con un bate No, pero tiene que ver Pero uno revive Ojo Pero tiene que ver con Animal Y acá Perdón Juan Ferrari No te quiero mojar la oreja Porque voy a hablar De un documental Que es el que Cuando dijo oreja Y yo gesto Chaca mentales Le quiere poner a este momento Ahí está Viene el Chaca mentales Que es mi maestro pulpo El ganador del Oscar A mejor documental Ya leí tantos comentarios Del documental Que lo voy a ver Con tanto prejuicio Que ya ni sé Cuál es mi prejuicio Bueno Mejor Si no sabes Cuál es tu prejuicio Bien A mí realmente Me gustó mucho ¿De qué se trata? Se trata de un documentalista Un cineasta Muy bien entrenado También Que vive en Sudáfrica Y que te cuenta Que estaba alejado En ese momento O sea Primero te hacen Como una Una breve bio Te muestra Sus momentos En la sabana africana Documentando animales Etcétera Etcétera Y dice como que Se terminó De desencantar De esa vida Y De repente Le encontró Una pasión Por bucear Sin equipo Sin equipo De buceo Apnea No Eso cuando no podés dormir Exacto No no Es Buceo por una apnea Es eso Se llama así Buceo por una apnea Creo que sí Cuando no tenés nada Y cuando estás como aguantando Ah bueno Exacto Bueno Y con temperaturas muy bajas Se entrenó por eso Y estaba varios minutos Abajo del agua Y en Filmando todo Y encuentra Un pulpo Y Le llamó mucho la atención Él dice que sintió Como una conexión Algo que le cuesta Mucho explicar Y decidió Ir todos los días En busca de ese pulpo Y este documental Que dura una hora y media Justamente lo que hace Es documentar Un año En la vida De este hombre Y la relación Que forja La relación que forja Maravillosa Con este pulpo Que nos enteramos Que los pulpos Poseen La inteligencia De un perro Un gato Que conocen Y vemos como Lo acaricia Como se forma Un vínculo Entre ellos Es realmente maravilloso Dejamos de comer pulpo Te dan ganas De dejar de comer pulpo Sin lugar a dudas Mi maestro pulpo Se llama Es realmente Muy muy bueno Yo quiero otro documental De un señor Que está baldeando la vereda Y lo documentan Un año y medio Baldeando la vereda Puede ser ¿Por qué no? Sí, se puede hacer ¿Por qué no? Tiene más chance De terminar bien Pero esto no Pasa una señora Está muy lindo Algo pasa El pulpo al final No, no, no Viene un pescador Algo va a pasar Hay algo Sí, sí Eso Pero no es el espíritu Del doku No es el espíritu Del doku Decinos que está vivo El pulpo Por favor Los pulpos Yo te digo esto Los pulpos viven Un año y pico Nada más Ah, ¿y cuánto Estaba documentando? Un año Un año ¿Recuerdas del pulpo El mundial? El pulpo Paul El pulpo Paul Exacto Ahí está Bueno Mi maestro Paul Entonces repasemos Tenemos dos Distant Strangers Tenemos Si algo me pasa Te amo If anything happens I love you Y El pulpo Paul No Y mi maestro el pulpo My octopus teacher Los tres Los encuentran en Netflix Tres ganadores del Oscar Realmente muy muy buenos Sos un tipazo Chacal No, vos también se va